Mientras se ubica la banda y empezamos ya, el jurado calificador está en el escenario. Ahora sí, avanzamos. Mientras se ubica la banda y empezamos. Mientras se ubica la banda y empezamos. Vemos al doctor Bermes Ramírez Puro, despidiéndose ya a pocas horas. Ahí está la viuda ya del doctor Bermes. Bermes Ramírez, a ver, seguridad por favor. Y sacamos al doctor Bermes, pocas horas ya nos queda para que se despida el día de hoy. La viuda también está bailando con el doctor Bermes Ramírez Puro. Ya, continúa. Gracias doctor Bermes. Se despide. Continúa, goto y su banda. Avanzamos, doctor Bermes Puro. Seguimos, seguimos. A ver, continuamos, continuamos. Inicia, ubica su sitio. Continúa. ¡Gotoy y su banda! ¡Pocas horas ya nos queda! ¡Gotoy y su banda! ¡Gotoy y su banda! Ayudemos, está de riquesto. ¡Gotoy y su banda! ¡Gotoy y su banda! ¡Gotoy y su banda! ¡Gotoy y su banda! ¡Pocas horas ya nos queda! ¡Gotoy y su banda! ¡Se despide este año! ¡Gotoy y su banda! ¡Gotoy y su banda! Se va a dirigir nuevamente su banda. ¡Gotoy y su banda! ¡Gotoy y su banda! Se está despidiendo el día de hoy. ¡Gotoy y su banda! A ver, hacerlo caso ya. ¡Pocas horas nos queda! ¡Gotoy y su banda! ¡Gotoy y su banda! ¡Gotoy y su banda! Y Subota. Ahora, bravo, gracias. Bocidúa. ¡Glomo! 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 Poca zona ya también nos queda, al dúo Los Libertarios se despiden de este punto. Manuel Ratino. Continúa, avanza Manuel Cuevas. Yo, Manuel Cuevas, el grande deportista de Jotán. Yo, Manuel Cuevas. Continúa el Super Abad y su esposa Rosalinda. Sigue el Super Abad y su esposa Rosalinda. Sigue el Super Abad. Sigue el Super Abad y su esposa Rosalinda. También se despiden en su triciclo. Sigue el Super Abad y su esposa Rosalinda. Sigue el Super Abad y su esposa Rosalinda. Sigue el Super Abad y su esposa Rosalinda. Gracias. ¡Escidiente! 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 Más adelante daremos a conocer los testamentos. ¡Escidiente! 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 su compadre de chicas de Néstor que está desviando también de este mundo vemos un tratamiento que lo va a dejar para las chicas más adelante vamos a conocer gracias teléfono el que se para solo así es teléfono el que se para solo Osvaldo Gutiérrez ahí vemos Osvaldo Gutiérrez Zahuasca siempre Osvaldo Zahuasca despidiéndose de este mundo también Osvaldo Gutiérrez que dejará en su testamento dentro de pocos minutos vamos a conocer aquí lo dejará todas sus riquezas Osvaldo Gutiérrez gracias gracias Osvaldo Gutiérrez tiene el radio del cojito a ver el radio que baile el radio que pasó el radio vamos el radio el radio el cojito a pasar rápido el radio avanzamos con el siguiente Pepito ahí viene el doctor Pepito el que camina vamos vamos Mochero baila con el doctor Pepito pocos minutos ya lo queda el doctor Pepito su colega eso Mochero vamos a quien le ganará todas sus riquezas a quien le ganará vamos el doctor Pepito ya saben el doctor Pepito gracias y olvidamos continúa Pesantes ahí viene Pesantes a ver a ver a ver Rildo a Zabarra Don Pesantes se despide también Don Pesantes a quien le ganará toda su riqueza Rildo a quien le ganará todo por riqueza entonces y el siguiente entonces amigos es así que se ha terminado con el pasapalle respectivo de los muñecos o monigotes y invitamos a su respectivo lugar a todos los muñecos o monigotes vamos a dar lectura el testamento de Osvaldo Gutiérrez atención amigos yo Osvaldo Gutiérrez morador del barrio Santa Isabel hago mi testamento este 31 de diciembre porque sé que ha llegado mi día que me estoy despidiendo de todos mis amigos y vecinos como yo como yo he tenido y tengo bastante dinero y lo he podido acabar en mi trago con mis trampas un poco dejo para todos mis hijos en especial para mi con el popular Pirri que siguen adelante con el negocio de los peroles y no nos alcanza con las trampas y como yo lo he hecho atentamente Osvaldo Gutiérrez le doy alejado su herencia para Pirri Osvaldo Gutiérrez 50 natural de Santa Polonia mi estudio primario realicé en Santa Polonia y el resto de estudio lo realicé en la ciudad de Trujillo estudiando la carrera de construcción civil en la cual formé una empresa para realizar mis trabajos en diferentes partes del Perú y como gente yo Telesforo Rodríguez en la cual realice mis trabajos en los diferentes caceríos como son Chuan Orumalqui Cruz Marca y también el mismo cacerío de Santa Polonia en esta construcción de las cocinas mejoradas en las instituciones educativas lo realizamos en coordinación con el alcalde provincial por lo cual concluyo con todos mis trabajos y cansado ahora ya me despido dejando mis herencias para todos mis trabajadores ojalá no estén en peleas pueblo de Santa Polonia me despido de todos ustedes adiós provincia de Julcán hasta hoy es mi último adiós ojalá que no llore mi amigo chicas mis flaquitas donde me han dado de comer continúa el testamento del esforo mi pensión y también un gran recuerdo para mis maestros que un día aprendieron con mi amigo y ahora el pago que me dan de quitarme la vida en este día imagínense amigos todavía en la plaza de armas de Julcán especialmente a Johnny Milton la cual trabajaron muy duramente hasta el día de hoy lo cual los dos son culpables de mi vida finalizando este año 2016 y recibiendo el año 2017 espero que siempre me recuerden de este de este colorado que fue muy enamorado gracias a todos ustedes feliz año nuevo es el testamento de telésforo yo cojinova siendo las 11 y 59 del día de hoy sábado 31 de diciembre del 2016 yo laio el cojinova no se gana pero se goza identificado con DNI 19 0 4 83 21 natural del caserío de las gaspas me presento ante ustedes hijos de mi pueblo de Julcán para despedirme y dejar mis bienes a mis queridos hijos a mi hijo mechito lo dejo mis cuchillos y mi afilador de piedra para que mate las borregas gordas para mi hijo Agucho o Agustín lo dejo un capital de 20 mil soles para que compre al contado y de paso se compre un vivirí y lo bote el verde a mis hijos de San Juan Alto Huaychaca Nuevo Perú los dejo un ciento de cueros para que duerman y no sufran de frío en este invierno a mis hijos de los restaurantes y en especial a mi hijo El Colorado lo dejo la libreta de apuntes para que cobre a todos los que me deben me despido deseándoles un feliz año 2017 atentamente Layo Cojinova Testamento de Testimonio de Machuque yo nací en 1930 un día viernes 30 de enero al pie de la peña de Ayangay murieron mis padres cuando apenas tenía tres meses de edad y no recuerdo mis padres desde ese momento soy huérfano y por mis propios esfuerzos compré una moto sierra para poder cortar aquellos árboles inmensos en esos tiempos y como no olvidar de aquellos tiempos de mi vida solitaria mis bienes los dejo para todos mis motilinos de San Vicente y la fortuna mis grandes bosques que tengo para que no lo corten y así vengan las lluvias por eso yo me voy por cortar los bosques y así los que queden cuiden las naturales y la flora de nuestra tierra julcán que me dio nacer y para los ronderos cuiden los bosques que no lo corten la madera las autoridades de los caceríos San Vicente y la fortuna se preocupen en arreglar el puente bueno me paso a despedirme y que este año lo traiga bendiciones y prosperidad para todos mis herederos y amistades de mi hermosa tierra que me dio nacer bye bye hasta nunca cholitas mal agradecidas feliz año 2017 atentamente machuque vamos a leer el testamento de Belmes Ramírez testamento hermanos y hermanas julcaneras yo Belmes Alexio Ramírez Muro identificado con libreta tributaria y libreta electoral 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 de tres cuerpos número 99990 con oficinio real en el centro histórico de la hacienda julcan hoy al haber cumplido 102 los años de mi vida al servicio de mi pueblo de julcan y hoy se me ha llegado el momento de partir al más allá sin embargo como ustedes habrán visto que he sido una persona muy trabajadora de los cuales he obtenido mis bienes y al llegar a este momento de partir dejo como responsables de dar cumplimiento mi último deseo a los jueces de primera nominación mi primín Julito de segunda nominación a Chumpito y como hace experiencia en repartijas a juez de tercera hueltercito para que en presencia de mi esposa y futura viuda honorota que en primer ámbulos encomendados se entregue lo que corresponde a mis adorados hijos que a continuación paso a detallar a mi hijo el mayor a quien me ayudó mucho conocido como el callampas lo dejo su par de botas poncho de quebe más un poncho a cuatro para que siga pastoreándome y cuidando el ganado por mis calcas más conocido como las cuevas para mi hijo segundo hijo conocido como Mañú Quito Rojas lo dejo en mis bosques en Calamarca para su leña siga haciendo el pan cuando no esté en el consejo para mi quinto hijo muy apreciado el conocido Olgerín lo dejo en la cadena de farmacias en Guaso Calamarca y Julcán para que siga sirviendo a la ciudadanía de nuestras provincias y así es seguir con el legado de un día que un día empecé para mi hijo más pequeño pero muy trabajador y estudioso como Rosadito lo dejo en mis tiendas de ropa en Lima y Trujillo y ojalá se anime a abrir sucursales acá en mi Julcán en mi Julcán querido ya que a mí no me dio el tiempo para hacer todo y como no tenerlo en cuenta mis gemelos mis cholos uff esto esto si salieron a su padre me refiero a mi pollo y mi gato para ellos lo dejo todos los frascos de alcohol etílico de las farmacias para que siempre se tomen su traguito ya el holgerín ya sabe que eso no le corresponde porque si no hago eso acabo mis cholitos y en cuanto a mis terrenos y casas lo dejo para mi esposa todo a nombre de ella menos mal he aprovechado que los ingenieros de COFOPRI han venido a Julcán y por último para mi ahijado el chimbo lo dejo el coliseo y el mercado reces para que lo administre ya he hablado con el otro subprefecto que de fiel cumplimiento a mi voluntad amigos como verán es todo lo que tengo que manifestarle y ante ustedes señores jueces pido hacer cumplimiento estrictamente mi deseo en la misma que estampo mi firma no sin antes desearles feliz año 2017 y sigan luchando por nuestra hermosa tierra julcanera adiós con todos y todas arriba el barrio San Isidro arriba mi julcan el testamento del loco Godoy atención amigos músicos el testamento del loco Godoy buenas noches les saludo el loco Godoy representante y dueño de la banda de músicos Godoy y su banda me hago presente en esta hermosa tierra para junto a mis calchines hacer bailar a esta rica gente julcanera agradezco infinitamente al señor alcalde de esta provincia por haberme contratado y así poder ganar unas cuantas loquitas para dar de comer a mis hijitos y a mis lindas mujeres que me siguen por ser tan guapo y sexy disculparán que casi no me he tocado que casi no he tocado en la mañana ni en la tarde porque no me dieron caldo ni almuerzo yo más como como toco además llegué recontra cansado con un dolor de riñones porque contrataron un carro que parece nuevo pero es más viejo que mi abuela los asientos no reclinaban y otros se caían ahora me siento tan mal que creo que de esta no salgo por eso redacto mi testamento a mano ya que aquí no hay notarios y los jueces de paz no se encuentran en su oficina siendo las 12 de la noche del día 31 de diciembre del 2016 y estando en las últimas pero en buen conocimiento dejo mis herencias a las siguientes personas dejo mi bajo para Pepe Lucho para que aprenda a tocar otro instrumento y deje la trompeta a la mitad de mis músicos lo dejo para mi pata y para que así complete su banda ya que yo ya me voy al más allá mi sombrero lo dejo para mi amigo Cesarín de recuerdos por organizar este evento mi silbato lo dejo para el jefe de los serenos de Julcán porque parece que lo ha perdido mi terno lo dejo para Cachito mi colega de Ancus como no conozco a más gente dejo el resto de instrumentos musicales al colegio Luis Felipe por acordarse siempre de mí antes de firmar pido a mis calchines tocaron a Diana en señal de despedida ahora sí adiós querido pueblo de Julcán atentamente Godoy testamento de Don Pesantes atención yo Don Santa María Pesantes con 68 años de edad identificado con DNI 97, 73, 64 de Estado Civil casado bueno primero en primer lugar quiero saludar a todos mis paisanos de la provincia de Julcán que hoy están presentes aquí en la prestigiosa Plaza de Armas de Julcán esperando recibir el año 2017 y también quiero saludar a todos mis fieles clientes que siempre visitan mi chocita el Tumi a desbarar mis cositas ya que yo vendo mis productos de mejor calidad y a bajos precios y a veces remato y pongo ofertas para aumentar mi clientela para así que sigan visitando mi tienda y ahora que acabe de dar mis cordiales saludos paso a dar mi testamento uno paso a dejar mi tienda a mis hijos mi esposa ya que ellos son mis únicos herederos para que siempre me me paran apoyando en todas las cosas que hago y les agradezco mucho por siempre estar conmigo y también paso a dejar mis carretillas celestes a mis chules para que sigan trabajando y sean hombres de bien con todo esto me paso a despedir pero sin antes desearles un feliz año a todos los culcaneros de corazón y en especial a mi flamante alcalde John Rodríguez Espejo que gracias a él siempre deja el nombre de nuestra provincia en alto espero que se diviertan y lo pasen de lo mejor y reciban el año 2017 con buenas vibras adiós atentamente Don Pesantes Testamento del año viejo Hospital Julcán a ver Luchín atento Testamento del año viejo 2016 Hospital Julcán como ha llegado diciembre de los meses el mejor también de hacer como ha llegado diciembre de los meses el mejor también se acerca la muerte y esta vez el doctor Pepito es preferible morirse es preferible estar tieso a que por ayudar a la gente al doctor la metan preso me voy a despedir espero sus oraciones a cambio de heredar unas cuantas reflexiones gracias buenas noches hijitos míos les tengo que decir que la memoria ya me ha fallado la verdad que ustedes son tantos eso me pasa por usar condón y ponerme funda en el bolo por ese chiro y no pelucón si me falta algunito les pido que me perdonen pero les voy a dejar un regalito a cada uno de ustedes pues bien vamos empezando por mi hijito el internacional José Cabrera le dejo todos mis discos de música de antaño para que siga haciendo buenos temas durante todo el año a mi hijito Samuel le dejo mucha motivación para que aporte con buenas ideas para el progreso de la institución a mi hijito Ronnie le dejo mis felicitaciones por este año se hizo administrador y aún no sé ni por qué razón a mi hija Noris le dejo toda mi suerte para que el próximo año ya deje de ser muy choclera a mi hijo Montaño le dejo toda mi hombría para que siga enamorando a toda dama nueva que llega a trabajar al hospital a mi hijo Ágreda por ser tan tranquilito le dejo cápsulas de farmatón para que deje de ser flojón y realice los trabajos en la institución a mi hijito Chacato le dejo mis botas para que no se resfríe en las noches de lluvia por mis hijos los más queridos Luchín Mochero y Estuardo les dejo mis frazaditas para que no tengan frío a mis hijitos Santiago y Walter les dejo sus motos Honda con todo cariño para que disfruten de la vida y salgan a parrandear a mis hijitos el cholito Berna y Chinita Armida los dejo su kit completo de limpieza para que el hospital esté bien limpio a mi hijita Sarita le dejo mi pacienta para que reciba todos los carguitos que no quieran recibir sus coleguitas a mis hijos los más terribles Álvaro y Ciro los más hinchas les estoy dejando pagado por todo el año su parrilla empollería el portal para que disfruten con las enfermeras Leila y Juliana Amin Amin el portal y Juliana Amin el portal